Mi nombre es Pauli y estaré con ustedes a lo largo de una hora, que es la que dura aproximadamente a nuestro recorrido. Haremos inicio en este lugar. En su costado derecho se encuentra la Plaza de la Independencia, popularmente conocida por los campechanos como el Parque del Príncipe. Recurriendo calles y plazas, visitando los sitios de interés, paseando en el tranvía de la ciudad o entretenidos con las artesanías, los turistas en Campeche disfrutan su estadía, como aseguraron a Telemar. Tal como lo ha manifestado el Secretario de Turismo Jorge Manos y los empresarios hoteleros, la mayor parte de los visitantes es de origen nacional, con estadías que van desde un solo día a una semana de visita por la Ciudad Museo San Francisco de Campeche, de la que aseguran la seguridad, la arquitectura colonial y la historia de la ciudad son atractivos únicos de Campeche. Pues hicimos una semana, nos vamos mañana, por supuesto conocer Campeche, precioso. Pues el trato ha sido muy amable, las comidas muy ricas, los restaurantes y en general todo Campeche es muy bonito. Me gustó mucho el centro histórico, las 59, los restaurantes de las 59, está muy bonito toda esa zona. Pues mire, ahorita fuimos a la iglesia del Cristo Negro, hicimos un recorrido y nos, este, también pasamos ahí por el malecón. ¿Qué le ha gustado de todo lo que ha visto? Pues a mí la verdad es la iglesia del Cristo Negro. Conociendo ciudades bonitas. Digo, la mía también es hermosa, pero no tanto como la de ustedes. Cuatro días, vamos a estar cuatro días. Al rato yo creo que nos vamos a dar una vuelta allá por donde está el béisbol, el estadio, en los restaurantes y de ahí nos vamos a ir al béisbol en la noche. Me encanta la ciudad, me encantan los colores, las calles, es muy tranquilo, en la noche andamos como si nada. Ahorita hicimos tres días aquí. ¿Qué han podido ver, conocer, disfrutar? Ah, bueno, el, ¿cómo se llama? La puerta de la, la puerta de la tierra, está muy hermosa, la puerta del mar, también está divino y también este, los, los templos que tenemos, que vimos acá y más que nada la historia. Y la gastronomía no se queda atrás, los mariscos, los preferidos de los visitantes que lo mismo disfrutan, panuchos que ensaladas y otros guisos a base de pescado y mariscos. Hemos comido en una cenaduría lo que son panuchos, tamales. Sí, muy rico los camarones al coco, las otras, las manitas de cangrejo también, pulpo así guisadito, no, no, está exquisito todo, todo está sumamente exquisito. La verdad, para las personas que nos alcancen a ver, como dicen, les invito que vengan a Campeche, un lugar muy hermoso, muy tranquilo. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Román Ek, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.